Muy bien, ya estamos de regreso. Mucha atención rápidamente, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Julio Hernández. Tiene importante información respecto a distintos operativos que se realizan esta mañana por parte de las fuerzas de seguridad, esto ante posibles manifestaciones. Julio Hernández, muy buenos días. Cuéntenos por favor su informe a esta hora de la mañana. Muchas gracias compañeros, muy buenos días. En efecto, ayer las autoridades, los altos mandos de la Policía Nacional Civil, reconcentran a todos los elementos de la Policía Nacional Civil, especialmente a los integrantes de la División de las Fuerzas Especiales, la DIFEP, tras un mensaje que sale a relucir en las redes sociales, en las cuentas oficiales de la Policía Nacional Civil. Todo esto debido al tema de prevención por la situación que enfrenta el país desde ayer, cuando sale a luz el tema de la solicitud por parte del presidente Jimmy Morales, mejor dicho, la orden que gira de expulsar al comisionado Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, la Policía, pues se da a conocer un comunicado de prensa en sus redes sociales, oficiales, explicando que la PNC a toda la población informaba que en cumplimiento a la misión que ellos tienen de garantizar la vida, según lo indica literalmente este comunicado, la integridad física, la libertad, el patrimonio y el orden público, se ordena, dice este comunicado, suspender los descansos al personal policial y disponer del recurso humano logístico necesario para el fiel cumplimiento de nuestras atribuciones legales, es lo que dice la PNC. Y en efecto, nos hemos trasladado nosotros a la zona 3 capitalina, 6ta avenida, donde se encuentra la sede de la DIFEP, la División de las Fuerzas Especiales, la PNC. Vean ustedes, acá el movimiento es, como todas las mañanas, pues la policía preparándose para diferentes actividades, pero especialmente estos días, especialmente hoy, luego de que la policía diera a conocer que había suspendido todos los descansos, había suspendido pues incluso a los que estaban de vacaciones, para que se reconcentraran en las sedes policiales y pues de esta manera estén todos ellos en disponibilidad a servir, pues en este caso a la población si fuera necesario. Hay acá una gran cantidad pues de agentes de la Policía Nacional Civil, como ustedes lo podrán observar en este momento, incluso acá a la DIFEP, varias autopatriadas que están llegando los agentes, hay movimiento de agentes en las afueras de la sede central de DIFEP, de la División de Fuerzas Especiales, que comúnmente las conocemos como los antimotines. Recordemos que ellos son los que están presentes en diferentes protestas o cuando se registra algún bloqueo, por ejemplo, y una orden de juez se gira para poder desalojar a los que están en estas protestas. De esta manera es que ellos pues actúan de inmediato bajo una orden de juez para poder desalojar a los que estén realizando algún tipo de alteración al orden que exista en determinado lugar. Así se reconcentra entonces la DIFEP de la Policía Nacional Civil, acá en la sede central, sexta avenida de la zona 3, donde estamos ubicados, justamente atrás de la comisaría que se encuentra sobre la avenida Bolívar. Acá están las Fuerzas Especiales ya pues reconcentradas tras esta orden que giran ayer los altos mandos de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación también, que se reconcentraban nuevamente las Fuerzas Especiales, los que estaban de descanso, se suspenden completamente los descansos, las vacaciones para estar todos atentos y en la disponibilidad total para poder de esta manera brindar seguridad. ¿Por qué? Porque recordemos la situación que enfrenta al país, se van a registrar diferentes manifestaciones los próximos días, según se tiene entendido. Hay manifestaciones de grupos que pues están divididos, un grupo que pues apoya el tema de la decisión que toma el presidente Jimmy Morales de expulsar a Iván Velásquez y otro grupo pues que está totalmente en contra. Entonces, todo esto también lo hace la PNC en tema de prevención. Enviarán a estos agentes a los diferentes inmuebles del Estado donde se puedan registrar algún tipo de protesta. Recordemos ayer se registraron protestas frente a la CICIG de la zona 14 y habían dos grupos distintos. Un grupo con otro apoyando a la decisión de Jimmy Morales y otro grupo en contra totalmente de esa decisión de expulsar a Iván Velásquez. Entonces, todo esto, por lo que está ocurriendo en Guatemala, por la situación que enfrentan estos momentos, es que ayer gira un comunicado en las redes sociales, la Policía Nacional Civil informando que se estaba reconcentrando a los diferentes elementos, especialmente las fuerzas especiales, DIFEP, la PNC, para estar todos atentos por estos temas que se están registrando, estas protestas que se podrán registrar en las próximas horas. Incluso hay amenaza de bloqueos en el interior de la República. Entonces, estaremos pendientes de toda esta información. De momento, desde acá, de la sede central de DIFEP, donde estoy ubicado, donde se ve este movimiento ya de los agentes, pues vamos a retornar hasta los estudios centrales y más adelante seguiremos informándoles. Gracias, Julio Hernández. Muy buenos días allá con todas esas medidas de prevención que toman las fuerzas de seguridad. Esto ante posibles manifestaciones que, como bien decía Julio, se estarían generando y produciendo durante esta semana. Así que estaremos atentos.